Buenos días desde Lesbos. Grecia se prepara para abrir temporada de turismo. Abren los bares, se llenan las calles, los ferries y los vuelos funcionan con normalidad. Ahora sí, los hoteles se llenan, las playas están a rebozar de gente y mientras tanto, como podíamos suponer, aunque decidimos conservar la esperanza, la cuarentena ha sido extendida una vez más en Moria. Del 15 de mayo, que abrieron la cuarentena en Grecia, la alargaron hasta el 21 de mayo, de ahí hasta el 7 de junio y ahora otra vez anuncian que el campo quedará cerrado hasta el 21. Un mes y pico más que la cuarentena que respetamos, entre comillas, las demás habitantes de la isla. Repito, sin ninguna razón sanitaria aparente, aunque sea redundante, la escasez de agua, la insalubridad del campo, la imposibilidad de acceso a supermercados y farmacias, la insuficiencia de comida, etc. no protegen a nadie, sino al contrario. Esta semana, además, podemos destacar dos peleas importantes, una en Karatepe, donde un muchacho empujó a otro desde una altura de 5 metros. El herido está en el hospital, pero va a recuperarse. Y otra en Mitilini, en Safu, en la plaza principal. La pelea era entre algunos chicos afganos cuando una persona griega, intentando parar la pelea, recibió unos navajazos en la espalda. Ninguno de los cortes tocó algún órgano, así que esta persona también podrá recuperarse sin problemas. Pero esta ha levantado diferentes opiniones públicas y ha generado un poco de hervor, ya que la relación de los locales con las personas migrantes no era del todo fluida. Aunque la opinión popular ahora defienda que, por supuesto, los locales rechacen a los migrantes, ya que generan este tipo de violencias, cabe decir que la mayoría de las personas migrantes también rechazan este tipo de violencias y todas aquellas a las que están sometidas bajo la aprobación de las autoridades y la policía o por culpa de las decisiones del Estado. En relación a los desahucios que comentaba que la ley dictaba para la semana pasada, se han hecho algunas asambleas de coordinación con las personas afectadas. Algunas familias han decidido abandonar las casas por miedo a que la desobediencia pudiera afectarles en sus casos de petición de asilo o obtención del documento de identidad. Y otras han decidido quedarse en las casas hasta que hagan efectivo el desahucio. De cualquier modo, existe una red de apoyo para atender con presencia o con materiales o quizás a nivel legal las necesidades de las personas afectadas. Y por otra parte, como punto positivo, bastantes personas han logrado abandonar la isla, independientemente, no con el apoyo de ninguna autoridad, durante la semana esta pasada para llegar al continente, mayoritariamente a Atenas. Esto es bueno porque la administración de la isla está saturada, las estructuras de apoyo no tienen capacidades y la tendencia últimamente es repartir denegaciones como caramelos en la cabalgada de reyes. Y el hecho de estar en el continente puede hacer más fluido el proceso de petición de asilo para estas personas, así como tener otro espacio de habitaje que no sea el campo demorio. Por otra parte, en Atenas las cosas tampoco funcionan mucho mejor. Muchas ONGs han tenido que cerrar y abandonar el terreno, las oficinas de administración responden con agresividad hacia todas las demandantes de asilo, todas las peticiones y proceso de documentos se están posponiendo, los procesos son largos, las ocupas de habitaje también están en una lucha de desalojos y los alquileres son inaccesibles incluso para las personas con papeles y o trabajo. Así que el tema tampoco es mucho más fácil en el continente. Para finalizar, hablando de las llegadas y los pushbacks, el día 8 hubo un nuevo desembarco, 40 personas llegaron en el norte de Lesbos y van a ser transferidas al campo de cuarentena para pasar allí 14 días, aunque ninguna de las personas que ha sido transferida a RIC para la cuarentena de dos semanas ha salido del campo todavía. Del tema de los pushbacks, durante el viernes los guardacostas turcos publicaron filmaciones donde se pueden observar tres barcos de guardacostas griegos moviendo a la gente de un bote de goma a otro de manera altamente agresiva, sin considerar que el no rescate ya es una forma de violencia superior, para abandonarlos posteriormente en el mar y empujar las aguas turcas. Es bastante irritante ver cómo la guardacostera, que debería estar en el mar para proteger vidas, las esté poniendo en peligro y empujándolas hacia la muerte. No hay excusa para vulnerar no solo las leyes marítimas, griegas e internacionales, sino para violar los derechos humanos con el apoyo y el silencio de las autoridades. Hasta aquí las actualizaciones de esta semana, quedamos en contacto para la semana que viene. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y un abrazo muy fuerte. Hola, hola. Buenas noches a todas. José Vicente Carroca Baniñas, con la No Name Kitchen, desde Patras. Os cuento un poquitín cómo está la situación aquí. En general, en Grecia, esto es una olla express a punto de explotar. Lleva bastante tiempo así, pero cada vez la presión es mayor. Sabemos que el gobierno griego no sabe qué hacer con esta situación y no tiene ningún plan, por supuesto. Hoy, por ejemplo, ha contactado conmigo una persona que conoce a una familia que está viviendo en un campo en el norte, en la zona de Alexandria, y que lleva tiempo viviendo allí. Ya tienen el asilo concedido en Grecia y entonces los van a echar a la calle. Dicen que ya tienen que buscarse la vida y, claro, no hay ningún plan. Y aquí esta gente, evidentemente, no puede buscarse la vida de ninguna manera. Grecia vive una crisis económica muy grande y esta gente, pues, ¿qué hace? Sabemos, por otro lado, por gente que es muy afina a nosotros, que en el norte, en la zona de la frontera con Turquía, en el río Ebros, ha habido detenciones y deportaciones a Turquía. Con respecto aquí, en Patras, pues, el número de chavales aumenta día a día en las dos factories, con lo cual no hay buenas noticias, no tenemos ninguna noticia de que ningún chaval lo ha podido cruzar. Y al aumentar la cantidad de chavales aquí, pues, es evidente que no lo consiguen, ¿no? Y que viene más gente de fuera, o sea, gente de fuera del interior, de Atenas, llegan de otros sitios donde no encuentran manera de cruzar y intentan venir aquí para conseguirlo desde aquí. Pero los mismos chavales nos dicen que la presión dentro del puerto de la policía, y bueno, lo vemos nosotros también al cruzar, es cada vez mayor, ¿no? Y eso se refleja en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay dos chavales que están detenidos en la comisaría, que fueron, los pillaron intentando saltar y los han detenido. Uno tiene 19 años y otro tiene 20 años. Ninguno de ellos parece ser tiene papeles, o sea, que han entrado al país hace poco, entonces no han tenido acceso a solicitar el asilo. Entonces, pues, a través de Kinesis, que es una de las organizaciones que nos apoya, se está buscando un abogado para intentar solicitar el asilo, a ver si lo conseguimos, porque bueno, según la ley griega no es posible ya, deberían deportarlos, pero vamos a hacer todo lo posible para que se pueda conseguir que soliciten el asilo y no los deporten. Porque además uno de ellos tiene familia aquí, ¿no? Está su tío aquí. O sea, que la situación empeora día a día, ¿no? También se ve claramente como esto empeora y como la presión policial cada vez es mayor, porque pues hoy mismo hemos llevado al hospital a dos chicos con uno de 17 años, el otro de 28, con lesiones al intentar resaltar la valla, ¿no? Uno con un hueso roto en el talón y el otro con un fuerte dolor abdominal producido por el golpe de la caída de la valla, ¿no? La valla de aquí es una valla de cristal, con lo cual es muy complicado saltarla. No tiene alambre de puja arriba, pero es una valla de cristal y claro, para escalarla cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues, y si tienen una presión policial del otro lado, pues tanto para saltar hacia adentro del puerto como hacia afuera, pues se producen caídas que provocan lesiones graves. Por suerte, el trato en el hospital es bueno y los atienden bien y, bueno, los curan. Pero, claro, los curan estas lesiones, luego llevan mucho tiempo curarse. Ya le han dicho al chico que tiene la fractura en el talón que por lo menos tiene para tres semanas de reposo absoluto. Cosa que aquí, imaginaros el reposo que pueden hacer, ¿no? Viviendo en un sitio realmente de hondo, asqueroso, donde no tienen ni siquiera una colchoneta decente para descansar, ¿no? Así que, pues, todo va complicándose más porque, como dije anteriormente, el número de chavales va creciendo. En cuanto al resto, pues, bueno, seguimos con las actividades que vamos haciendo normalmente, que es llevarles la comida para que ellos mismos se preparen la comida. Con la ayuda de esta organización alemana, Weed Parents, pues, estamos provistos de bastante comida. También con la ayuda de esos refugiados, de Patricia Colón, de esta organización de Atenas que nos ha enviado un montón de legumbres. Y también con el importante apoyo de aquí de Kinesis, que ha conseguido bastante material de comida seca de la municipalidad, pues, podemos proveer a los chavales de comida en condiciones, ¿no? También la donación que tenemos de un donante suizo que envía un dinero mensual. Podemos comprar patatas, cebollas y algo de fruta. Y las donaciones que nos hacen aquí en el mercado local, pues, tenemos a los chavales bastante abastecidos de comida, ¿no? Y, con respecto al resto, pues, bueno, pues, seguimos llevándolos al médico, ya os conté los de las lesiones, y, bueno, pues, vamos a intentar también conseguir potenciar que los chavales que vayan más a Praxis, que es la organización, digamos, griega, que, de alguna manera, debería o debe apoyarlos más y que vayan más allí. Para eso hemos pegado unos carteles hoy en los dos sitios, unos carteles informativos, para que ellos sean conscientes de que tienen que ir allí, allí a Praxis, a las oficinas que tienen ellos, donde además pueden tomar una ducha, pueden lavar la ropa, y, sobre todo, pueden informarse sobre su situación legal, que es muy importante que se informen sobre la situación legal para que no sucedan casos como el que sucedió la semana pasada, o lo anterior fue, que un chaval, pues, tenía los papeles caducados, lo pilló la policía, lo detuvieron, se lo llevaron a un centro de detención, no sabemos dónde está, la verdad, no hemos sabido nada más de él, porque la policía aquí no nos informa de mucho, más bien son bastante reacios a informarnos de todo ello, y, bueno, pues, seguiremos buscando a ver su paradero, y, bueno, pues, sin más, no me voy a extender más, deciros que aquí seguiremos, y mandaros un saludo grande, y hasta la próxima semana. ¡Gracias a todos y todas! Espero que estéis disfrutando de las desescaladas varias. Esta semana os vuelvo a hablar desde Tesalónica, lo que ha venido pasando así más llamativo, y que creo que es un salto otra vez hacia un sistema que ya ni se esconde, que es fascista, es el viernes hubo una operación policial, llegaron a la distribución donde estaban las compañeras de Wave, Tesalónica, donde estaban distribuyendo la comida, como todos los días, llegó un grupo de policías que cerró las salidas de las calles, se pusieron en todos los caminos posibles para que los chicos pudieran escapar, y se dedicaron a coger a gente, a arrestar la valla. Cogieron a gente que no tenía papeles, llegaron a coger a 41 personas, casi todos eran nuevas llegadas, se está viendo muchísimas llegadas desde Turquía, que ya está anunciando otra vez que va a abrir puertas, por lo que Grecia también está mandando, primero creo que fueron 400 oficiales de policía y ahora está pensando en mandar otros 150 a la frontera con Ebro, se está poniendo la zona bastante calentita y no en el buen sentido, entonces pues eso se están viendo muchas caras nuevas, aquí en Tesalónica el sistema de asilo sigue en standoff y por lo tanto es imposible conseguir un papel que diga que estás esperando, o sea que estás en situación regular esperando a que te den un papel o por lo menos una autorización que te dejen salir del país por 30 días como se daba antes. Es imposible, se aprovechan de esta situación, como hemos visto, algunos de estos chicos a las pocas horas estaban en Turquía, o sea, había sido una deportación, lo que decía es como un salto cualitativo, el que vengan a coger gente en un punto donde se está ofreciendo digamos cierto apoyo, cierto apoyo, se está mostrando cierta solidaridad que vengan y que lo invadan de tanto odio. Esto se suma a lo que os veníamos contando de las deportaciones ilegales en todo el norte de Grecia, la semana pasada veníamos de estar en Egumenitza, donde estuvimos con unos chicos en la jungle, en la jungle que por cierto quedan cuatro personas, porque al resto se confirmó y me confirmaron que ha habido dos operaciones en Egumenitza, en las que también cogían a todos los que podían y se los llevaban a Turquía, una a principios de mayo y otra a mediados, y esto como siempre, pues en operaciones escondidas, secretas y sin ningún procedimiento pertinente. Estuvimos también a la que volvíamos de Egumenitza en la frontera con Albania y podemos encontrarnos con algunos chavales que estaban en el pueblo pues intentando cruzar, estuvimos hablando con ellos, tomándonos unos cafés y nos han contado pues que la policía de Albania junto con Frontex les están deportando continuamente, no pudimos acceder a otras zonas donde había más gente, donde había familias, nos dijeron sirias y palestinas, nosotros simplemente nos encontramos con los chicos que habían venido al pueblo a buscar comida porque estaban demolidos del viaje y nada, nos contaron eso, que Frontex se está operando, que es quienes los deportas, a un grupo de ellos les pegaron bastante fuerte, se los llevaron a una comisaría, les recogen todos los datos y una vez que tienen toda la información que necesitan les devuelven a Grecia. Así siguen las cosas por el norte de este país, yo me voy dentro de poco, pero ha sido un proceso bastante intenso en el mal sentido porque se están reforzando, porque se están reforzando, pues eso, unas medidas fascistas de una, ya no sé si es racista o segregacionista o qué, pero de una perversidad brutal con el beneplácito de la población, el viernes, por ejemplo, cuando pasó esto veías a vecinas gritándoles a la policía por donde estaban corriendo los chavales y casi aplaudiéndole a los oficiales, o sea que estamos viendo ya un nivel de aceptación y de incluso de apoyo social hacia estas acciones muy, muy, muy preocupante. Pero bueno, seguiremos trabajando y seguiremos contando lo que está pasando para ponerles el muro a ellos. Un abrazo a todas, gracias por escuchar y gracias como siempre a Insmovens por la paciencia y el trabajo que se pegan. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo de Nonin Kitchen y os voy a contar un poquito sobre la situación en Bélica Cladusa al norte de Bosnia y Herzegovina donde la crisis sanitaria parece ya no ser tan crítica para la mayoría de las personas. Sin embargo, para la gente en tránsito en situación administrativa irregular parece que el pico de la curva no se acaba nunca. Lo decimos por las restricciones de movimiento que hacen que unas 700, 800 personas sigan hacinadas en el centro de recepción de Miral del cual nadie puede entrar ni salir. Esto ha provocado altercados y protestas en la última semana y también ha derivado en detenciones arbitrarias y en violencia policial dentro del campo pese a que no tienen mandato ni competencia porque está bajo la coordinación de la Organización Internacional para las Migraciones que ha seguido con su rol de observador observado. Una de las consecuencias de este cerrazón es que mucha gente haya saltado por fuera de las entradas oficiales y haya intentado ir al game llegar hasta Croacia, Eslovenia, Italia, a veces Austria y no solo la gente en el campo también las 400, 500 o 600 personas que están fuera del campo en Bélica, Cladusa, a las cuales hay que sumar las miles de personas que están en el cantón de Unasana, en Revijaj, Sturridge y Casin, desde donde también sale mucha gente para intentar el game y a donde también llega mucha gente después de ser de vuelta ilegal y violentamente. Tenemos imágenes de moratones, agresiones con cuchillo, teléfonos rotos, robos de dinero, ropa hecha a jirones. La policía croata apoyada por el Frontex y los fondos de la Comisión Europea siguen con su trabajo sucio de crear unos muros violentos donde no solo es la policía sino también grupos paramilitares o parapoliciales que coadyuvan a la causa con impunidad absoluta. Esto se suma en un momento de crisis política dentro de Bosnia donde el ministro de Seguridad Radoncic ha dimitido porque sus aliados en el gobierno no apoyaban su propuesta para deportar y expulsar masivamente a los inmigrantes sin papeles. En el cantón de Unasana más concretamente donde está Bélica Cladusa el grupo operativo para la gestión de la crisis migratoria ha aprobado una orden por la cual se criminaliza se penaliza la asistencia a personas en tránsito fuera de campos oficiales y esta orden afecta no solo a voluntarios o activistas internacionales sino también a activistas locales y sienta un precedente peligroso y escalofriante para lo que se viene en el futuro por lo demás nada nosotros continuamos con el trabajo continuamos con el programa de reparto de cupones o vouchers que se pueden canjear por comida y la verdad es que va todo como un pepino es una maravilla ver como se pueden desarrollar alternativas con mucho impacto con un perfil muy bajo invisibles y libres de exposición ante la policía y en general por esa parte bueno también tenemos algo que celebrar y es que por mucha presión muchas restricciones y mucha criminalización de la solidaridad parece que las ganas de apoyarnos unos a otros y la capacidad de las personas para empatizar sigue destrozando cualquier tipo de prejuicio o actitud xenófoba nada aquí lo dejamos el 20 de junio estaremos ahí celebrando el día del refugiado todos todas juntitas porque al fin y al cabo cualquier día de la vida todos somos refugiadas un abrazo fuerte chao chao un abrazo fuerte